¿Qué tal amigos de historias de terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más a través de este medio y llevarles hasta sus oídos una historia de terror. Esto es historias de terror y esta es la verdadera historia de la Llorona. En el México colonial y aún en la actualidad la Llorona es una mujer que se aparece en la noche y a veces en encrucijadas de los caminos, con cabello largo y vestida de blanco, llamando con fuertes llantos y aterradores lamentos a sus hijos. Es sin duda una de las leyendas con más fuerza en nuestro país. La Llorona como tal surge en la época de la colonia, sin embargo sus antecedentes son muchos y muy antiguos, tanto que se pierden los mitos prehispánicos y se fundan en diversas representaciones de diosas antiguas. La mayoría de las veces se cuenta lo mismo, muchas veces se oía una mujer lloraba, iba gritando por la noche, andaba dando grandes gritos, hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. O a veces decía, hijos míos, ¿a dónde los llevaré? Sigualcoatl, como también es llamada, empezó a aparecer en el lago de Texcoco alrededor del año 1500. Los sacerdotes diestros en la astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían de acontecer a los mexicas. La muerte, la guerra, la esclavitud, Moctezuma temía lo peor. Los sacerdotes decían que Sigualcoatl había salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas. Subían siempre a lo alto del templo y podían ver hacia el oriente una figura blanca con el pelo peinado, de tal modo que parecía llevar en la frente dos pequeños cornezuelos arrastrando o flotando. Una cauda de tela tan vaporosa que se aunaba con el viento y con el desgarrador grito, ay mis hijos, ¿dónde los llevaré? Para que escapen de tan funesto destino. Los sacerdotes, primero y luego Fray Bernardino, interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia por la pronta destrucción del imperio mexica. Aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de la gran Tenochtitlán, era la misma Sigualcoatl, anunciándole a Moctezuma la destrucción de su imperio. Hombres extrañados y más sabios y más antiguos que nosotros vendrán por el oriente y sojuzgarán a tu pueblo y a ti mismo y tú y los tuyos serán de muchos lloros y grandes penas y que tu raza desaparecerá devorada y nuestros dioses humillados por otros dioses más poderosos. Dioses más poderosos que nuestro dios Huichilopoztli y que el gran destructor Tezcatlipoca y que nuestros formidables dioses de la guerra y la sangre, preguntó Moctezuma bajando la cabeza con temor y humildad. Así lo dicen las predicciones, por eso la Sigualcoatl o la Llorona vaga por Anáhuac, lanzando lloros y arrastrando penas, gritando para que oigan quienes sepan oír. Las desdichas que han de llegar muy pronto al imperio. Aquellos hombres de oriente eran los españoles dirigidos por Hernán Cortés y que sometida a la gran Tenochtitla y con la caída de todos los pueblos sufrieron las atrocidades de los invasores, epidemias, hambres, asesinatos, mujeres violadas y sus dioses olvidados, a excepción de Sigualcoatl o la Llorona. De esta forma empieza la leyenda y se dice que al campanazo de las doce, una mujer vestida de blanco y con la faz cubierta por un velo ligerísimo, se aproxima por el oeste, va de una calle a otra, unos dicen que flota, otros dicen que no tiene rostro, lo único que se escucha es el quejido, ay mis hijos. Sigualcoatl muestra tres aspectos característicos, los gritos y los lamentos por la noche, la presencia de agua, pues tanto Aztlán como la gran Tenochtitlan estaban cercados por ella, con lo que ambos sitios estaban conectados no sólo por la coincidencia física sino también mítica. Existe una segunda historia que también se afirma ser la verdadera historia de la Llorona. Seguramente hayas escuchado a alguien mencionar a la Llorona, un personaje de esos que son partícipes de algo más que una simple leyenda, un verdadero mito popular, algunos dicen que es un fantasma que sólo llora, otros que lo que hace es porque perdió a sus hijos en un accidente, dicen que aparece a las orillas del río, mientras que otro afirman que la escucharon en medio del desierto o los menos oportunos en el fondo de su casa, pero en lo que todos se ponen de acuerdo es que a nadie le gustaría encontrarse a este personaje y menos a altas horas de la noche. La verdadera historia de la Llorona tiene como personaje principal a una mujer mexicana que divaga entre la vida y la muerte buscando algo que ha perdido. Esta mujer era en realidad una joven indígena hermosa que había migrado del campo a la ciudad. Su objetivo principal era poder estudiar y conseguir un buen trabajo y un mejor porvenir. Al no conseguir el trabajo que ella deseaba, no tuvo más remedio que comenzar a trabajar en el servicio doméstico de una rica familia hispana. Ahí se enamoró del hijo mayor de la familia, con el cual tuvo algo más que sólo una aventura. Tiempo después, ella quedaría embarazada por él, pero él no se haría cargo de su futuro hijo. Sin otra solución, decidió volver a su hogar, escondiendo el embarazo hasta que ya no fue posible. Cuando su muy religiosa familia se enteró del embarazo, todo empeoró. Sufrió de un gran maltrato y falta de apoyo, por lo que la angustia comenzaba a derrotarla. Fue así que una noche de lluvia torrencial corrió hacia el río, buscando refugio para parir a su hijo, pero tomando la desacertada decisión de arrojar al pequeño bebé a la corriente del río. Arrepentida, casi inmediatamente se arrojó ella también al río, intentando rescatar al niño, que todavía gritaba y lloraba. Dicen que todavía en las noches de luna, cuando el río crece, se escucha el llanto de esta mujer, y más temeroso aún, se le puede ver en el agua del río, tratando de alcanzar a su hijo. De la leyenda a la historia real. Esta historia ha sido explotada y representada en la cultura popular, en el cine mexicano a lo largo de los siglos 20 y 21. En la década de los 60's, se estrenó La Llorona, una película mexicana dirigida por René Cardona. Cuentan las experiencias de una familia atormentada por un espíritu maligno, exactamente, de la mujer que llora. Sin duda alguna, La Llorona es una de las leyendas más importantes y conocidas a nivel mundial, pero también es una de las más aterradoras. En lo particular, mi madre y mi abuela la han escuchado. Yo no he tenido la dicha o desdicha de escucharla. Si tú alguna vez la has escuchado, o conoces a alguien que la ha escuchado, déjame tu historia en la caja de comentarios. Esto fue Historias de Terror, y esta fue la verdadera historia de La Llorona. Si te gustó el video, déjame tu pulgar arriba, comparte con tus amigos este video, y gracias por ser parte de este canal.